Detalles Mágicos En la mañana coloco el proyecto que viene para el día de hoy, aquí está la profesora y si nos metemos un poquito más en la foto van a ver todo completico, por eso es lo importante y lo bueno de la tecnología, como quien dice programa en vivo, aquí está lo de los premios Guateque, entonces lo del premio Crepúsculo, ¿qué hacen ustedes? Ustedes ven esta parte en azulito, ustedes le dan clic ahí y ahí los va a enlazar para que ustedes busquen donde dice programa familiar del año, le dan clic a votar a Detalles Mágicos, de esa manera hoy logramos tener muchísimos votos. Pero recuerda que este programa no es solamente de Mimiluna, porque hay gente que dice, ay sí, pero es Mimiluna, no señor, esto es el equipo de Anzoate y Televisión, de mis camarógrafos, lógicamente de cada uno de los manualistas que se presentan en el programa. Por eso es que queremos contar con tu voto, porque si ustedes no votan, nosotros no ganamos y ya vamos de número uno, así que sigan votando, 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 busquen Facebook, Detalles Mágicos y se enlazan, busquen, ay Mimil dijo que aquí abajo donde dice premio Crepúsculo y ahí le damos. Ok, bueno, entonces Joana. Voten que yo hoy voto. Exactamente, Joana no sabía, ahora va a ir a votar, voten. Este, como vieron en la anterior, yo realicé una gotica, la planeé, lo que hice fue darle forma más ancha hacia la parte de arriba y más angosta hacia abajo, porque esta es la base del ponqué, ¿no? Vamos a colocar un poquito de pega en el palillo que introducimos en la parte de arriba del sombrero, coloco peguita y aquí introduzco con mucho cuidado la basecita del ponqué y así va quedando, como un sombrero aquí. Ok, para lo que es la decoración de arriba de los poncacitos, yo utilizo los cepillitos, mis cepillitos milagrosos, los llamo yo, estos los consigues en los chinos. Sí, ¿eh? Sí, los cepillitos, entonces, con un poquito de masa blanca y un poquito de masa rosada, coloco acá en todo el centro y con el otro me ayudo a texturizar en forma circular y van a darse cuenta que queda como esponjocito. Entonces yo ya he ido adelantando, me faltaban hacer dos nada más. Ok. Entonces, aquí vuelvo a realizar. Imagínate, es facilísimo. Sí, aquí puedes hacer hasta las bufandas así también. Ok, perfecto. Entonces ya saben, anoten todo eso. Un saludo a Catiuca Rondón, quien me está escribiendo a través del Facebook. Dice, ya conectada, soy de los Valles del Tú y Estado Miranda y me encanta tu programa, muchas gracias. Dulce María Juárez dice, guau, ya conectadísima. Saludos y bendiciones. Carmen Arraiza Moya, que bien mi trabajo, desde mi trabajo full conectada. Ay, Carmen, que nadie se dé cuenta. Manualidades Leo, desde España, como siempre. Buenos días, Mimi, que novia es tan linda. Felicitaciones a la profesora. Y el barco con los piratas y la palmera está genial. Que Dios la bendiga. Me encantan sus proyectos. Un abrazo muy grande. Un abrazo también para ti, querida Leo. María Albert Musiotti, conectadísima. Felicidades, muy lindo el programa, amén. Muchas gracias por todas esas felicitaciones que nos envían. Seguimos con Joana. Sí, acá lo que estoy es colocando las peloticas, en la parte de arriba. Cada una en forma de pirámide. Empecé con cuatro, tres, dos y la última arriba, una. En la parte de aquí arriba, es donde vamos a colocar, aquí yo uno un poquito más, aquí andemos a colocar, yo lo estoy sosteniendo porque la masa rosada todavía está fresca. Aquí vamos a colocar las, las, las cerecitas que le dijimos en ese anterior. Coloco un poquito de pega y pego mi cerecita aquí. Ya saben que cuando seque un poco más, le echamos la guada de vino tinto y después pintura de uña. En la parte de aquí abajo de la base del sombrerito, también voy a colocar un poquito de, como decir, del merengue o crema del ponquén para colocar la otra cerecita. Estos son decoraciones que a veces quitan tiempo, pero ese es el detalle, como dice el programa, detalle mágico que le da a la pieza para que quede bonita y llame la atención. No es simplemente hacer la pieza. Sí, señor. Hay que ponerle muchas, muchas cositas lindas para que de verdad quede todo precioso. Entonces, a veces es difícil colocarle. Yo termino de texturizar acá con la misma, el mismo cepillito, coloco pega y coloco la cerecita. Ahí. Coloco la cerecita acá, así. ¿Ven? Para lo que es la bufanda, voy a utilizar un poquito de morado. Vamos a ponerla un poquito más hacia acá. Utilizamos un poquito de morado. Este es morado clarito, no tan oscuro. Aquí voy a hacer un rollito. Esta bufanda mide 7 centímetros. Ok. 7 centímetros, mis amigas. Vamos a repetir la medida de la cabeza. 7.5. Cuerpo. 8.5. 8.5. La basecita del sombrero 6. La del base del ponque 6.5. Las peloticas son alrededor como de 3 centímetros. Ok. Igual que de la cereza. Ok. Y la bufanda de 7. Muy bien. Ahí ya yo sé que, bueno, todos están anotando las medidas para lograr un proyecto precioso, mis amigos. Aquí están llegando más mensajes a través de nuestro Facebook de Mimiluna. Gladys Ramos desde Puerto Rico. Abrazo. No, Deilat Torres. Buenos días, amiga. Rosa Jiménez. Me encanta trabajar con más. Alida González. Buenísimo. Tibisay Carrillo. Buenos días. Qué bueno. Miriam Rivera desde San Cristóbal. Gracias por esa clase. Y María Elena de Franchi. Buenos días, Mimi. Esperando tu programa. Saludos a Joana. Y besos. Un beso también para ti, querida amiga. Ok. Acá. Coloco la bufanda. Lo que hago es doblar hacia atrás. Aquí doblo hacia atrás. A veces yo dejo oriar la parte del ponqué para poder trabajar lo demás. Entonces lo que hago es aplanar. Aplano. Y con un cuchillo, vamos a presionar un poquito aquí. Con un cuchillo, un esteca tipo cuchillo, hago unas texturas como que si estuviera arrugado. Bueno, acá. Arrugadito. Ay, qué bello. Sí. Para lo que a veces, lo que le sobra de la bufanda que queda guindadito, vamos a realizar esa parte. Ok. Con una pelotica de 5 centímetros. Esta base. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Hacemos una pelotica. Hacemos una pelotica. La estiramos. La aplanamos. Y yo estiro nuevamente con el rodillo. Un rodillo liso. Yo me ayudo para que quede un poquito más larga. Lo que hago es hacer pisito en la parte de abajo, de ambas puntas. Lo que hago es doblar, para que quede de la forma así, que estuviera ya guindando. Para que quede acá. Como está un poquito largo, yo lo voy a cortar. Con la tijera, con esta misma tijera, yo lo voy a picar en orillita. Para que quede como que si fuera la bufanda y la echadito. ¿Ves? De esta manera. Y lo hago en el otro lado. En el otro extremo. Voy picando. Y acá. Voy teniendo la punta. Con una esteca. Con una esteca tipo cuchillo. Le termino de dar unos detalles. Esos detalles son importantes. A veces no, como le comenté, no es solamente hacer la pieza, sino darle vida. Acá tenemos. Le coloco un poquito de pega en la parte de atrás. Y pego aquí la parte de la bufanda. Ok. Bellísimo. Va quedando muy lindo, Johanna. Precioso. Bueno, nosotros nos tenemos que ir un segundito a publicidad. Pero ustedes, mientras tanto, visiten el Facebook de detalles mágicos. Si no lo han visitado, le dan clic a me gusta y acuérdense de votar. Y hoy tenemos una rifa. El teléfono de la profesora Johanna Ávila. Es 0424-878-6181. 8-7-8-6-1-8-1. Para aprender a peinar bellísimo a nuestras princesas del hogar. 8-7-8-6-1-8-1. Bueno, bueno, amigos, vamos y ya venimos con muchísimo más de detalles mágicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!